El haiku es un poema de solo 17 sílabas. ¿Pero qué es lo esencial en un haiku? La brevedad llama la atención, pero el significado gira en torno a kigo, una referencia a la naturaleza, a la estación del año. El haiku es una manera de observar algo puntual en la naturaleza y permitir que ese detalle nos describa a nosotros mismos en un instante de conexión con el entorno. El haiku es como una foto emotiva que integramos con nuestra experiencia. Hemos convivido estas últimas décadas con el ruido industrial, con la contaminación y se discute el calentamiento global. En los próximos 10 años entenderemos lo necesario de una nueva sensibilidad hacia lo natural, como soporte viviente de lo humano, como vehículo de nuestra capacidad para percibir lo que podemos llegar a perder y lo que por eso ya debemos entender, elogiar, amar. La naturaleza es poesía por descubrir, aquella poesía que nos describe y las nuevas generaciones ya miran como poetas de haiku. Gracias. 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 Gracias.